Hola, bienvenidos a la segunda parte del tema 4 de particiones del disco duro de la asignatura informática aplicada a las ciencias forenses. Yo me llamo José Manuel Gómez Soriano y hoy vamos a ver cómo crear particiones mediante el programa de Linux Gparted. Para ello, lo primero que vamos a hacer y para hacer todas estas pruebas es crear una máquina virtual con el VirtualBox. Así evitaremos cualquier problema manipulando los discos duros. Vamos a hacer todas estas operaciones dentro de una máquina virtual para evitar que estropeemos nuestro ordenador. Entonces, con el VirtualBox, que ya hemos explicado en clases anteriores, pues vamos a crear una nueva máquina virtual que voy a llamar Kali Linux. Él automáticamente me va a poner el tipo de mi máquina virtual Linux y la versión de 4 bits. Con una memoria de 1 GB estará perfecto. Vamos a indicarle que va a crear un disco duro y vamos a crear dicho disco duro. Para hacer pruebas, vamos a crear un disco duro virtual de unos 20 GB. Estamos creando una máquina virtual que tiene un disco duro de un tamaño de 20 GB. Este tamaño, al ser dinámico, no va a ocupar realmente 20 GB hasta que lo vayamos llenando. Entonces, vamos a decir que del tipo VDI, que es el que viene por defecto en VirtualBox, y le ponemos crear. Una vez creada la máquina, la vamos a configurar para, por una parte, crear más discos duros y que nos dé más juego, y por otra, para montar dentro de esta máquina virtual, pues la imagen del CD de instalación de Kali Linux. Entonces, vamos a ir a configuración y en almacenamiento, pues aquí tenemos las opciones para crear nuevos discos duros o crear nuevas unidades de CD simuladas, por supuesto. Entonces, aquí vamos a pulsar sobre el botón de agregar disco duro y vamos a decirle que sea uno nuevo. Va a ser también de tipo VDI, reservado dinámicamente, y finalmente le vamos a poner un nombrecito. Segundo disco. Y con un tamaño, por ejemplo, de 10 GB. Y pulsaremos en crear. Con esto ya tenemos el disco original, cuando hemos creado la máquina de 20 GB, y otro disco duro de 10 GB. Todo esto es simulado, realmente no tenemos estos discos duros. Ahora, lo único que falta es simular que introducimos el CD de Kali Linux. Para eso nos hemos bajado la imagen, como vimos en el tema anterior, de una imagen de Linux, que son los archivos .iso. Vamos a seleccionar aquí un disco y vamos a escoger esta imagen de Kali Linux que nos hemos descargado. La vamos a abrir y cuando arranquemos la máquina virtual, pues el ordenador virtual lo que va a hacer es revisar si tiene algún sistema operativo instalado. Y como en los discos duros no hay ninguno, pues lo que hará es mirar en la unidad de CD que acabamos de montar y verá que hay un sistema Linux preparado para ejecutarse en ese CD simulado. Entonces vamos a aceptar para terminar de crear la máquina virtual y lo siguiente va a ser iniciar la máquina virtual. Cuando iniciemos la máquina virtual nos va a aparecer, como vemos aquí, el menú de Kali, el menú de group de Kali Linux, como hemos visto en la parte primera de este tema, que en versiones de Linux nos permite ver un menú con las opciones de qué queremos hacer o qué disco duro queremos instalar. Para ver esto mejor, lo que voy a hacer es seleccionar en ver y modo escalado. En modo escalado, pues si queremos después salir del modo escalado, lo que tenemos que hacer es pulsar nuestro botón de host más el C. En mi caso lo tengo configurado para que el botón de host sea la combinación de mayúscula derecha más al derecha. Vosotros tendréis vuestro propio botón de host, que normalmente es el control derecho, si es que en vuestro teclado está. Entonces vamos a cambiar a ese modo y de esta forma si yo maximizo la ventana, pues me sale un poquito más grande y lo vemos todos un poquito más grande. Entonces, de todas las opciones, como lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta Gparted para dividir el disco duro, pues vamos a arrancar ya directamente el Linux utilizando la versión Live que arranca directamente desde el CD. En nuestro caso, desde la imagen de .iso de un CD, que es el que hemos montado en la máquina virtual. Le vamos a dar a Live y veremos cómo empieza a arrancar nuestro sistema operativo Kali Linux sin necesidad de instalarlo. Tarda un poco, pero vamos a acelerar el vídeo para que vaya más rápido. Una vez arrancado el Kali Linux, lo único que tenemos que hacer es arrancar la aplicación que nos va a permitir trabajar con particiones. Entonces, con el ratón nos vamos aquí a la opción de Show Applications y empezamos a escribir directamente Gparted, que es la aplicación que nos permitirá hacer particiones del disco duro. Aquí vemos, pues, dicha aplicación, la interfaz de dicha aplicación, en donde lo que cabe destacar es que aquí podemos escoger qué disco duro de los dos que he creado virtualmente podemos manipular. Vamos a manipular primero el de 20 gigas y aquí lo que voy a hacer es instalar, lo voy a utilizar para instalar un Linux. En Linux, pues, lo que recomiendan es tener una partición de cierta capacidad para instalar el sistema operativo y otra partición para instalar nuestros programas, el espacio de usuario, de tal forma que si salen nuevos sistemas operativos o queremos reinstalar el sistema operativo, podamos hacerlo sin miedo a perder los datos que tenemos guardado y que tendremos en otra partición. Pero aparte de estas dos particiones, cuando instalamos Linux, también recomiendan crear una partición de Swap, que es una partición que se utilizará para crear esa memoria virtual que vimos en el tema 2. En el caso de que se nos acabase la memoria del ordenador, pues, él echaría mano de esta partición de disco duro de Swap, de intercambio, que lo que nos permitirá es que el ordenador siga funcionando aunque nos hayamos quedado sin memoria real haciendo uso de la memoria virtual. Os recomiendo que echéis un vistazo al tema 2 para refrescar esto. Entonces, una vez seleccionado el disco duro, pues, voy a crear las tres particiones. Pues, primero voy a darle aquí a crear una nueva partición. Él nos avisa que no existe la tabla de partición. Como vimos en el primer parte de este tema, el disco duro, lo primero que debería tener después del sector de arranque, era una tabla de particiones. Y como este disco duro es totalmente nuevo, pues, no existe tabla de partición en este disco duro. Y nos dice cómo tenemos que crearla. Que es simplemente yendo al menú de Device y Create Partition Table. Así que le vamos a hacer caso. Y aquí seleccionamos el tipo de partición que vamos a crear. Aquí hay, pues, por ejemplo, para sistemas SAN o sistemas MAC, pues, podemos crear particiones específicas para estos sistemas. Nosotros vamos a crear la típica de MS2, que es la más compleja, que es la del sistema MBR que vimos en la primera parte de este tema. Y vamos a aplicar. Cuando apliquemos los cambios, esto, pues, ya nos crea la tabla de partición. Estos cambios no se pueden deshacer. Ya la ha creado directamente en el disco duro. Todo lo que vamos a hacer a continuación podemos ir creando, modificando, y solamente cuando apliquemos los cambios se van a efectuar. Pero la tabla de partición se va a crear nada más se lo indiquemos. Una vez ya creada la tabla de partición, ya no hace falta volver a crear por muchos cambios que hagamos en las tablas de partición. Entonces, una vez que hemos creado esta tabla de partición, pues, nos indica que tenemos 20 GB de disco duro en donde no tenemos nada. Ni partición, ni nada. Entonces, tenemos que empezar a crear una partición. Para ello, aquí tenemos unos botones en donde la gran mayoría están desactivados en un principio porque todavía no tenemos ninguna partición creada. El único que está activado es el de crear nueva partición. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una partición en donde, en un principio, vamos a instalar un sistema operativo Linux. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar el tamaño que queremos, por ejemplo, ya sea moviéndolo de izquierda a derecha o directamente poner aquí el tamaño. Podemos, por ejemplo, crear una partición de 5 GB. 5 GB será aproximadamente, pues, 5.000 MB. Recordar que esto está en MB. Podríamos elegir dónde queremos posicionar esta partición dentro del disco duro. Lo normal es que vaya al principio o pegada a la anterior. Pero podemos ponerlo en cualquier posición. Otra cosa que podemos hacer, como es un sistema MBR, pues, podemos crear o bien una partición primaria o una partición extendida. Recordar que en los sistemas MBR solo podemos crear como máximo cuatro particiones primarias o cuatro particiones en general. Si necesitamos más particiones, pues, al menos una de ellas tiene que ser extendida. Y dentro de esa partición extendida, pues, ya podríamos crear todas las particiones lógicas que necesitemos. Eso lo podremos hacer con el segundo disco duro. Aquí, escogemos el sistema de archivos que vamos a utilizar. Lo normal es utilizar un sistema de archivos que Linux, si queremos instalar un sistema operativo Linux, uno Windows, si queremos instalar un sistema Windows o de otro tipo, si queremos instalarlo de otro tipo. Los sistemas Linux suelen ser el X2, el X3 y el X4. El más moderno actualmente es el X4, así que vamos a escoger el X4. Si fuera Windows, pues, podríamos escoger el FAT16, el FAT32 o el más moderno, que es el NTFS. El FAT16 y el FAT32 es para sistemas operativos antiguos, como podría ser Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, incluso Windows XP. Después tenemos algunos que están desactivados, que es el HFS o el HFS Plus, que es para sistemas operativos Mac. Si quisiéramos utilizar esto, pues habría que instalar algunos paquetes en Linux para que soportara estos sistemas de archivos. Y aquí abajo, pues, tenemos más sistemas distintos que podemos utilizar. Pero con un principio, pues, solo vamos a coger el sistema X4, que es para instalar una partición. Aquí le podemos poner un nombre, por ejemplo, como voy a instalar un Linux, un Kali Linux, pues lo voy a llamar la partición Kali, que es donde estará el sistema de Linux. Muy bien, aquí ya hemos creado un sistema con 4 GB, donde instalaremos nuestra partición Linux. Lo normal es, si esto lo hiciéramos de verdad, pues, para instalar un sistema operativo Linux, pues es utilizar como mínimo 20 o 40 GB, porque si no, no nos va a caber, pues, muchos programas. Nos caberá lo justito, si ponemos una partición solo de 5 GB. Después nos quedan otros 15 GB que podemos seguir jugando. Fijaros que aquí ya, ahora nos salen dos opciones, la partición que acabamos de crear o el espacio que nos queda todavía libre. Podemos seleccionarlo o bien aquí o bien a través de aquí. En el momento que escogemos una partición que ya tenemos ocupada, pues podemos decidir crear una nueva, eliminar esta partición o cambiar el tamaño. Si vemos que nos hemos quedado un poquito cortos, podemos redimensionar. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a redimensionar. Le digo que, bueno, menos de 10 GB, pues no es aconsejable. Pues vamos a poner 10 GB aproximadamente. 10.240, que serían, pues, 10 GB. Exactamente. Entonces, ahora vemos cómo ha crecido. Gracias a estos botones de aquí, hemos seleccionado esto y hemos modificado. Podríamos borrarla, podríamos deshacer el cambio que hemos hecho. Si nos hemos equivocado, pues pincharíamos aquí y volveríamos a empezar desde el paso anterior. Todavía nos queda 10 GB más de espacio. Por lo tanto, pues vamos a aprovecharlo y vamos a crear, pues, otra partición. Y voy a crear una partición en donde voy a meter mis datos. Para Linux, también voy a crear, la verdadera llamada, de datos 4. Por ejemplo, la voy a llamar datos y, pues, como necesito 2 GB, como veremos, para otra partición, que será la de área de intercambio en Linux, pues voy a bajar esto, pues aproximadamente a 8196, que son aproximadamente 8 GB. y aquí tenemos una partición de 2 GB y 8 GB para otro. Recordar que un giga son 1024 bytes. Entonces, nos queda un poquito más, que ahí sí que voy a utilizar una nueva partición, que va a ser, en vez de ser X4, la voy a crear Linux swap, de intercambio. No hace falta ponerle nombre, pero si quieres lo vamos a poner nombre. Y automáticamente ya tengo esta nueva partición de Linux, que va a utilizar el propio Linux para utilizarlo como memoria virtual. En el momento que lo tenemos todo hecho, pues podemos aplicar los cambios. hasta ahora, si cerrásemos la aplicación, ninguno de estos cambios se haría efectivo y tendríamos que volver a empezar. Si queremos que se aplique en nuestro disco duro, en este caso nuestro disco duro virtual, pues lo único que tendríamos que hacer es aplicar todas estas operaciones pulsando sobre este botón. Aplicaríamos, le daríamos a aplicar y automáticamente él empezaría a hacer estas operaciones y crear la tabla de partición con todos los datos necesarios. Una vez terminado, pues cerramos y ya nos ha creado esta tabla de partición. Veremos cómo aquí ya tiene información guardada y reservada para el sector de arranque y el sistema de archivos que requiere para arrancar, para poder empezar a trabajar con archivos dentro de este disco duro. Muy bien, vamos a probar con el otro disco duro. Tenemos escogido el de 20 gigas, vamos a probar con el de 10 gigas. 10 gigas sigue estando vacío. Aquí tenemos que hacer lo mismo, crear una tabla de partición para crear toda la información. Nos avisa otra vez de que si creamos la tabla de partición se va a borrar toda la información, pero como vemos no tenemos nada de información. así que lo que vamos a hacer es aplicar estos cambios y vamos a crear la tabla de partición para poder empezar a crear particiones. Y vamos a empezar a crear muchas particiones. Como vemos yo voy a crear una partición por ejemplo el disco duro de 2 gigas pues voy a crear de 1500 megas la voy a llamar partición 1 y la voy a crear esta vez pues para Windows con NTFS y le voy a decir añadir me ha creado una partición aún me quedan 8 gigas voy a crear otra partición por ejemplo también otros 1500 megas esta vez pues bueno como tengo un sistema operativo Windows viejo pues voy a crearlo con FAT32 y la voy a llamar partición 2 y le voy a dar añadir y me va creando otra partición si sigo creando particiones por ejemplo voy a crear otra de 1500 pues aquí puedo escoger también NTFS otro tipo de partición vamos a escoger la FAT32 que es la misma que he puesto en las transparencias anteriores que era del tema anterior que era VFAT pues voy a llamar la partición partición 3 es mejor no utilizar acentos para evitar problemas y voy a crear una nueva partición que va a ser 4 y 5 también de 1500 megas aquí la voy a llamar también FAT3 o NTFS la que quiera porque esto estoy haciendo pruebas partición 4 y le voy a dar añadir en el momento que intento crear una nueva partición pues que sea primaria me dice que como es un sistema MBR pues no puedo crear más de 4 particiones si yo quisiera crear más de 4 particiones pues tendría que crear al menos una que fuera extendida y como hemos visto hemos creado todas de forma primaria entonces lo ideal sería borrar una por ejemplo voy a borrar la última y una vez borrada aquí voy a crear una partición extendida que me va a ocupar todo el espacio le voy a llamar extendida y automáticamente tengo esta partición extendida pero con todo este espacio borrado y con esta partición extendida como aparece aquí extendida es el tipo de partición pues puedo crear otro tipo de más particiones imaginaos que quiero crear un linux aquí pues podría crear las tres particiones que hemos visto que necesitábamos antes por ejemplo aquí voy a meter un linux y la llamo linux este nombre no tiene porque se puede valer cualquier cosa es importante para nosotros para que nosotros lo veamos pero no significa no es preciso ponerlo con los nombres que le estoy poniendo yo voy a crear otra partición ahora fijaros que ahora ya no son primarias ya no me puedo coger primaria ni extendida sino que tengo que coger la lógica y aquí pues bueno pues creo otra partición para linux pues de 2000 megas que también para datos por ejemplo y vemos que ya tenemos hasta cinco particiones dos de ellas lógicas y al final pues crearía pues la de swap que siempre es necesario para los sistemas operativos linux y que llamaré intercambio o swap o como quiera llamarlo y ya tendríamos pues seis particiones cuatro tres primarias una extendida y dentro de la extendida pues tendríamos las tres lógicas como vemos pues aquí podemos ir modificar eliminar deshacer cambios y solamente hasta que apliquemos los cambios estos cambios se verán reflejados en nuestro en el disco duro si voy a aplicarlos para que se apliquen estos cambios y se van a hacer estos cambios en el disco duro si hiciéramos esto con un disco duro de verdad tendríamos que tener mucho cuidado porque podemos perder la información que tengamos en el disco duro por eso estamos trabajando con una máquina virtual con esto termino el tema la parte 2 del tema 4 vamos a ver que podemos hacer con estas particiones en la siguiente en la siguiente parte del tema 4 vamos también a instalar un sistema operativo pues en el primer disco duro que con las tres particiones que tenemos de linux muchas gracias y nos vemos en la siguiente parte que nos vemos en la siguiente Gracias.